Oh bendito Dios, aleluya De tal manera de amor Que su vida no descartimos Hasta el final Él se entregó Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque Él me amó De tal manera Él me amó Y no hay forma de poder pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma te quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó Porque Él me amó aquí Oh sí Señor Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré Le seguiré De tal manera Él me amó Que su vida no descartimos Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque Él me amó Amó De tal manera Nowadays De tal manera de mí De tal manera de mí Amó Y no hay forma de poder pagar Y no hay forma de poder pagar Y no hay forma de poder pagar El precio de su gran amor El precio de su gran amor, pero toda mi vida, toda mi alma te quiero dar, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. En mi amor, con su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí, me seguiré. Oh, sí, Señor, aleluya, mi Dios, me seguiré, Señor, aleluya, bendito Dios. Por su amor yo viviré, en su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, por su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Te seguiré. Te seguiré. Con mi Dios bendito, bendito sea su nombre, gloria a Dios. Gracias, Señor amado, bendito sea su nombre, alabanza a Cristo, gloria a Dios.